GM Modular, empresa eléctrica europea, tecnológicamente avanzada, patrocina este espacio. Bueno, que ya anunciábamos días anteriores, de perfecho a la inauguración de Marbella Design y ARR, también que se presenta en esta edición y que, bueno, ya está todo, todo preparado para comenzar la inauguración. Hablamos con el director del Palacio, el señor Luna Miguel. Buenas tardes, por fin ya llegó el día, ¿no? Muy buenas tardes, Elena. Pues nada, ya llegó el día, como tenemos aquí muchísimas personas que vienen a visitar, la gente experta en arte y en diseño, y la verdad que estamos muy contentos porque hay una afluencia de públicos muy grande. Yo he estado hablando con el promotor, el director de la feria, y le he dicho que este mes de noviembre, aunque parezca mentira, octubre-noviembre, pero sobre todo este principio de noviembre es muy bueno. ¿Por qué? Porque en Marbella sí, tenemos sol, playa, pero ya por la tarde hace fresquito para estar en la playa bañándose, entonces la gente aprovecha para venir y gustar y ver y disfrutar de todo esto. El que no le gusta el arte, siempre hay cosas que le gustan. Además hay un bar que el que no puede venir y tomarse su cervecita o su cava o su vino, lo que quieran tomar. Es decir, muy contentos, la afluencia de públicos es muy grande, inauguramos ahora las 7, dentro de nada, dentro de media hora, y esto ya, como veis, está entrando mucha gente y muy contentos. Ha quedado muy bonito, hay que decirlo, muy bonito, y espero y aprovecho que la gente pueda disfrutar de este evento de Marbella, que continuaremos con ello y no pararemos de seguir haciendo eventos hasta final de año y después empezaremos el 2023 también. Muy bueno, te doy la enhorabuena y tenemos muchos días para disfrutar, que es del 4 al 14, hoy es el primer día, así que a partir de mañana ya todo el mundo que disfrute de esta feria internacional, una feria maravillosa que me he montado con mucho cariño y eso se nota siempre, enhorabuena. Sí, exactamente, es del 4 al 14, es decir, desde hoy jueves hasta el domingo de la semana que viene, pueden venir y disfrutar y te digo una cosa, hay muchas personas que no solo entendían esto en arte, muchísimas, pero cuando vienen hay cosas que le gustan, porque dentro del arte hay muchísimas cosas que te llaman la atención y hay cosas increíbles dentro de igual de cuartos de baño que de pintura, de abstracto, de todo, es decir, que la gente puede disfrutar y ¿qué hacer en Marbella? Pues venir al Palacio Feria y Congreso, que no solamente estamos por las vacunas, ya estamos con los eventos, gracias a Dios, y ya llevamos tres meses con eventos y congresos. Muchas gracias y vamos a dar fe de ello. Muchas gracias a todos, gracias. Gracias a todos.